Hola Andrea, ¿cómo estás? Mi amor, feliz cumpleaños. Somos la empresa Candy Crush Venezuela y esta hermosa sorpresa, voltea, esta hermosa sorpresa te la han enviado con muchísimo amor, además de un mensaje que dice así, ya lo vamos a decir. Mi princesa, hoy en este día tan especial para ti, solo quiero recordarte que eres lo más importante en mi vida y que doy gracias a Dios por tenerte así sea en la distancia. Te deseo un muy feliz cumpleaños y espero que pases muy bien tu día. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Dios te bendiga por siempre con muchísimo amor, tu querido papi. ¡Qué bonito! Pues bueno, las sorpresas no terminan. Tu papi me contó que ustedes también tienen una canción, que es de los dos, y queremos hacer más. ¡Gracias! 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 ¿Quieres decirle algo a papi? Muchas gracias por haber hecho todo esto, me encantó y me ayudaron. Bueno mi amor, Dios permita que pronto vea a tu papi, que Dios les dé la dicha de reencontrarse, y fíjate tú, está lejos pero presente a través de este bello detalle, de esta linda canción, que los une y él insistió muchísimo, yo le dije mira pero es que no está en nuestro repertorio, él me dice por favor quiero esa porque esa es nuestra canción, ¿te gustó? Sí, qué bueno. ¿Quieres que él te toque otra vez la melodía y tú la cantas? ¿Quieres cantarla con papá? Mira. ¿Acerca el teléfono? ¿Estás con papi? Toma. Ajá, vuelve a tocarla, por lo menos el coro para que ellos la canten los dos. ¿Cantaremos? Puede que pase una vez otra vez, sin saber dónde estás, pero el amor es como siempre. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estás, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Pero el amor es más fuerte. ¡Gracias, Cami! ¡Gracias!